¿Qué es el Congreso de la CTA Autónoma? Otra en el hospital y otra en la escuela Ignacio Molina en la calle Masa. ¿De qué hora a qué hora? De 8 de la mañana a 6 de la tarde. Así que lo esperamos todos los compañeros. Creo que no tenemos mucho para ofrecer, sino lo que somos, lo que acá hemos visto referentes de años, de historia, que tiene San Rafael en la lucha. Por lo tanto, nosotros tenemos el logo de ¿Quién más CTA para San Rafael? Eso va a estar compuesto por la lista de nosotros, que es la número uno, Germán Abdala, lista color azul y blanco. También integrante de la lista de la CTA Autónoma, en la Secretaría de Género. Bueno, en este día de lucha, esperando que el día 28 todos los trabajadores concurran a votar, es un día muy importante el de las elecciones, porque es cuando decidimos si vamos a seguir con una burocracia sindical que no acompaña el reclamo de los trabajadores, o vamos a seguir y vamos a elegir dirigentes que realmente salgan a la calle a ponerle el pecho a este ajuste increíble que está haciendo el gobierno sobre los jubilados, sobre los trabajadores, sobre las mujeres especialmente. Soy de la Secretaría de Género y la mujer sufre en estos momentos un doble ataque, en el sentido de sus puestos de trabajo y como conductora de la casa, donde hay que llevar todos los días la miseria absoluta que está asumida al pueblo argentino. Y también aprovechando la situación para convocar a todos los trabajadores de San Rafael, de Mendoza y de todo el país, a expresarse en las elecciones del 28 de junio de la CTA Autónoma de Mendoza. Yo soy Facundo Gregory, actual Secretario de Derecho Humano de la CTA Provincial, con el doctor Martínez Agüero, y acompañamos a la Secretaria General, Raquel Blas, hoy candidata. Bueno, solicitamos a todos los compañeros que se expresen en el voto y acompañar a las diferentes listas que se presentan en esta elección, construyendo y fortaleciendo la unidad de los trabajadores en esta lucha.